Lo que yo siento por ti no lo puedo explicar No lo puedo negar En mi mente estás 24 o 7 horas pensando en ti No más las horas huelan Si presente estás Te quiero mi amor Contigo todo es mejor Te le digo esta canción No me abandones por favor Lo que yo siento por ti no lo puedo explicar No lo puedo negar En mi mente estás 24 o 7 horas pensando en ti No más las horas huelan Si presente estás Te quiero mi amor Contigo todo es mejor Te le digo esta canción No me abandones por favor No me abandones por favor Gracias.